¿Anda? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pedir permiso para leer. Voy a citar a Sabrina Castelli, que es CEO de Mujer Financiera. Me costaba organizar mis finanzas y pensaba, ¿cómo es posible que tuve el privilegio de estudiar dos carreras universitarias, trabajar en la industria financiera y que no sea algo que ya tengo incorporado? Entonces entendí que la universidad no me había enseñado nada de eso. Y tenía que aprenderlo por mi cuenta. Además, Sabrina contaba que las mujeres nos integramos a la economía desde hace 50 a 100 años. Los hombres han trabajado por cientos y cientos de años, por lo que vienen manejando dinero y pasándose el conocimiento entre ellos. En nuestro caso, las mujeres, quizás somos apenas la primera o segunda generación de mujeres profesionales e independientes. Entonces, si no salimos a buscar educación financiera, la primera probablemente no nos va a llegar. Y bueno, como muchos saben, hoy que lo decía Maricel, hoy en día muchos jóvenes deciden encarar el camino del emprendedurismo como forma de vida. Me pasó a mí como experiencia personal. Yo antes de entrar en la política soy emprendedora, hoy tengo mi emprendimiento de carteras de cuero. Y vemos, yo lo viví, vemos esa real necesidad de ellos que me pasó a mí de tener esta educación financiera. Porque es algo tan simple como tener organizados ingresos, egresos, pero que desde, como les contaba, mi experiencia personal como emprendedora y de muchos otros, porque me pasaba en la universidad cuando después fuimos a incubadoras, no sabíamos que era un cheque diferido cuando estábamos con los emprendimientos y teníamos que cobrar. Entonces, egresamos de la escuela y de la universidad sin las herramientas necesarias. Tener un orden es poder ahorrar, poder entrar en el mundo de las billeteras electrónicas que hoy están tan en auge. Saber cómo sacar un crédito, comprender las tasas de esos créditos y aprender a utilizar las tarjetas de crédito a nuestro favor. Hoy en día, en otras provincias, la educación financiera ya es parte de las currículas educativas. La provincia de Buenos Aires tiene que ayornarse esta nueva realidad, ya que son herramientas básicas para afrontar nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, lo pondré en votación en general.